¿Y tú sabes lo que dijo Greta Thunberg sobre Dios? Sí, el mundo está cambiando, pero no es el clima en lo que debería preocuparse la gente. ¿Qué no acaso es la increíblemente aumentada maldad de estos días, la que nos tiene a ti y a mí asolados? Robos, asaltos, secuestros, asesinatos, violaciones, tráfico de órganos, nuevas y mortales enfermedades como lo es todo tipo de cáncer, sida, epidemias. ¿Y qué de decir de la pobreza? Y no hablo solo de la pobreza extrema en ciertos países en donde los niños no comen, sino que también estoy hablando de ti, de tu situación de vida. Ahora, trabajas más y no te alcanza el dinero. Lo poco que ganas, te lo roban o se te va en enfermedades y deudas. Sin embargo, todos estos problemas graves tienen una causa. Pero de eso sí, nadie habla. Yo te voy a decir cuál es esa causa. Nadie busca a Dios. Dios dice en su palabra en Romanos capítulo 3, versículo del 11 al 18, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de ástides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranza y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y miren de qué se preocupa la humanidad. Son tan ciegos y tontos los humanos como para querer cambiar el clima antes que los deseos asesinos. Por ejemplo, de los abortistas que están matando y asesinando miles de bebés por día. Pero, ¿se preocupan de las especies en extinción? ¿Hipocresía o mera estupidez? We have to change. We have to change. Claro que debemos cambiar. Cambiar la mentalidad del hombre perverso en estos tiempos. Jesucristo dice en Mateo 24.12 Que en estos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo dijo en la segunda carta de Timoteo 3.1 Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿es o no la Biblia un libro inspirado? Al grado de que cada una de las profecías se han cumplido exactamente como esta, que habla sobre la maldad exagerada en los últimos tiempos. ¿No es verdad acaso que la gente es así como la Biblia dijo que sería? ¿No se ha vuelto acaso el hombre más perverso cada día, por lo cual ya no hay amor ni siquiera a la vida y a la especie humana? Esa es la especie que debería cuidar y preservar el hipócrita humano, su propia especie. Antes de querer salvar mariposas azules, pero ¿cómo se ve a sí mismo el humano? ¿No? ¿En verdad no es el hombre malvado? Pues ¿en qué mundo viven los idealistas de ahora? ¿Nunca han oído sobre las guerras interminables, masacres, por ejemplo, en Medio Oriente, por citar una? Terrorismo, atentados, desarrollo de armas incluso más mortíferas que las primeras bombas nucleares. Armas biológicas usadas contra civiles inocentes, niños y ancianos. ¿En verdad no es el hombre malvado? ¿Estamos malvados? No, por supuesto que no. Por supuesto que sí, el hombre va hacia una tercera guerra mundial por anhelos mezquinos de poder y riqueza. Lo que quieren los idealistas modernos es un mundo templado en clima, pero donde el hombre se mate uno al otro y los países aplasten sin misericordia a las minorías solo porque atentan contra su ambición como en Siria, en Norcorea, etc. ¿Y por qué sucede todo esto? Por la maldad del hombre actual, que nada quiere saber de Dios. ¿Por un mundo sin Dios? Es que el mundo se está autodestruyendo, porque todos buscan su propio bien, aplastándose unos a otros, porque todos buscan sus propios caminos. Y solo hay un camino. Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero ya nadie quiere ese camino. Y tristemente, ni algunos que se dicen su iglesia están ya caminando en el buen camino angosto. La maldad cada día es más espantosa en el mundo. Y, ¿acaso alguien hace algo por frenar toda esa maldad, opresión y sufrimiento? ¡No! Y bien entonces, ¿qué dijo Greta sobre Dios y sobre la maldad que reina? Lo que hacemos o no lo hacemos ahora mismo, yo y mi generación no podemos no hacer en el futuro. Ah, cierto, no dijo nada sobre Dios, ni sobre la maldad, nada. Para ella el hombre no es malvado. La preocupación importante para los idealistas millennials es la temperatura ambiente. Es verdad que lo que la gente haga o no justo ahora tendrá repercusiones gravísimas en su vida. Y no solo en esta vida, sino peor aún, en su destino eterno. Si la gente buscara a Dios, en lugar de afanarse por cómo va a cambiar el clima, por consecuencia, su calidad de vida mejoraría. Y no tendrían que estar en depresiones por unos grados centígrados. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6. Pero la única cosa que necesitamos más que esperanza es la acción. Una vez que comienzamos actuar, esperanza está en todo lugar. Entonces, y solo entonces, esperanza va a venir. Greta dice, hay que actuar y solo después de ello habrá esperanza. Y es verdad. Hay que actuar, pero hay que buscar a Dios. Hay que volverse a sus caminos de justicia. Caminos en donde no se comen y muerden unos a otros. Caminos donde reina el amor de Dios, el amor de Jesús. Entonces, y solo entonces, habrá esperanza. Y no solo esperanza de un mundo mejor. Sino esperanza de salvación y de vida eterna. Porque dijo Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma en el infierno? Solo Jesús es la esperanza de una vida mejor y de un mundo mejor. Efectivamente, nadie podrá salvar al mundo. Pero ni jugando con las reglas, ni cambiando las reglas, como sugiere Greta. Porque solo una persona pudo y puede seguir salvando al mundo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él dio su vida por tus pecados, pagando con ello tu vida para rescatarte de la condenación del infierno. Pues por haber tú y yo pecado sobremanera, estábamos vendidos al maligno. Jesucristo pagó con su vida, la tuya. Y ahora, todo aquel que a él venga y le sirva, él le salva de la condenación y le da vida eterna en su reino. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 Busca a Jesús. Jesucristo te ama. Dios te bendiga.